Ua Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia psicodélica Maniática, mecánica, rocánica, traénica Se mete en tu sentido que pierda la pena Báilarlo todas las noches con nena y con milena Tu nena, la nena, la prima y cartagena Chapalate que no tenga pena Si no te han invitado, métete a la verbena No hagas la fila como gente buena Que pase el señor que aquí llegó primero Pase la negra que me rompe el cuero Que pase la tía, el sobrino, el rapero Quiero que todo el mundo baile el cuero Sin dedicas y cosas y radicalismo Lo único que quiero es que seas tú mismo No quiero una opinión en mi crítica Ni mucho menos opinión en política Psico, 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 psico de liga 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 Baila la nota de la luz Se para que no te lo venga Mueve la mía como siente buena Mueve la mía como siente buena Buena, 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 buena Baila la nota de la luz Psico, 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 ps Revolución psicodélica Bailando a la noche con Diana y con Milena Milena, la nena, la prima en cantar Ya para que no tenga pena Si no te han invitado a meterte a la verbena No hagas la fila como gente buena No hagas la fila como gente buena No hagas la fila como gente buena Bailando a la vida Psico, 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 psico de luchar Psico, 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 psico de luchar Psico, 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 psico Sico, 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 S Psicodelica 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 Psicvalorria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.